bienvenidos a la universidad continental en esta ocasión vamos a nosotros tocar el tema de diseño conceptual dentro de lo que viene a ser la asignatura de base de datos el diseño conceptual que es un diseño conceptual el diseño conceptual viene a ser la primera etapa para lo que viene a ser un diseño de base de datos es decir es obtener a lo que viene a ser una representación gráfica de del mundo real es una representación en la cual nosotros nos podemos ver dentro de lo que viene a ser un caso muy práctico un caso en la cual en algún momento podemos nosotros determinarlos a través de lo que viene a ser nuestra empresa el diseño conceptual consta de dos etapas la primera etapa viene a ser la etapa de análisis de requisitos y la segunda etapa viene a ser la etapa de conceptualización la primera etapa de análisis de requisitos contesta la pregunta que representar el objetivo de esta pregunta viene a ser básicamente el de responder a través de lo que viene a ser un esquema descriptivo de la realidad la etapa de conceptualización responde a la pregunta cómo representar en esta etapa lo que nosotros ya hacemos es transformar lo que viene a ser la representación descriptiva que hemos hecho en la primera etapa ya lo hacemos a través de lo que viene a ser un modelo este modelo viene a ser el modelo entidad relación dentro de lo que viene a ser este modelo entidad relación nosotros podemos distinguir fácilmente y a simple vista las relaciones existentes entre lo que viene a ser las entidades que nosotros vamos a determinar a partir de lo que viene a ser el mundo real que es una entidad una entidad viene a ser una persona una entidad viene a ser un lugar una entidad viene a ser un objeto es más una entidad puede ser un sustantivo es más cada una de nosotros puede ser una entidad y por qué podemos ser una entidad porque cada una de nosotros tenemos lo que viene a ser características propias estas características propias como lo que podemos nosotros determinando por uno mismo es que nosotros podemos tener por ejemplo un apellido podemos tener lo que viene a ser una dirección tenemos una talla podemos tener un peso se dan cuenta o sea nosotros definitivamente también llegamos a ser lo que viene a ser una entidad siempre en cuando nosotros lo podamos querer al momento de analizar en este caso por ejemplo estamos hablando de la entidad vehículo y por qué vehículo porque también vehículo tiene sus propias características y estas características son determinados a través de lo que viene a ser los atributos por lo tanto complementando al tema anterior que viene a ser la entidad un atributo viene a ser cualquier característica que va a describir lo que viene a ser una entidad en este caso la entidad vehículo va a tener los siguientes atributos o características número de matrícula marca modelo color y es más puede tener más características de acuerdo a la situación no de la situación en la que nosotros podamos determinarlo nosotros como analistas podemos determinar más más atributos y no solamente esos cuatro atributos que podamos que estamos viendo en la diapositiva el segundo punto es determinar la clave es muy importante determinar esta clave porque porque esta clave nos va a permitir que nosotros podamos determinar la universidad de los datos es decir que estos datos que nosotros vamos a ingresar en la clave van a ser únicos no van a poder repetirse como por ejemplo yo puedo determinar adicionalmente al ejemplo que podamos ver en la en la diapositiva vehículo puedo determinar también lo que viene a ser una entidad al estudiante o alumno este esta entidad estudiante alumno va a tener definitivamente características o atributos pero adicionalmente también va a tener una clave y cuál sería la clave para determinar la universidad viene a ser el código de matrícula del estudiante este código no se puede repetir porque porque esto va a identificar al estudiante cuando ustedes van a realizar algunos pagos van ustedes a pagar lo que viene a ser una matrícula van ustedes a matricularse van ustedes a pagar sus pensiones que es lo primero que dan lo primero que dan es su código de matrícula y si no hubiese lo que viene a ser universidad en este código definitivamente pues todo se estaría complicando en cuanto al ingreso de datos adicionalmente no solamente podemos ver lo que viene a ser el atributo clave sino que también podemos ver nosotros otras claves a estas claves también se les puede llamar claves secundarias porque claves secundarias porque normalmente pueden aceptar datos duplicados como por ejemplo podemos ver por el modelo de un carro pueden saber que el modelo de un carro se puede duplicar el color del carro se puede duplicar la marca del carro se puede duplicar pero si no se puede duplicar lo que viene a ser el número de matrícula siendo más explícitos en este punto podemos llegar al tema en que puede existen dos claves una lo que viene a ser la clave primaria que determina la universidad de los datos y luego la otra que viene a ser la clave secundaria que determina definitivamente que los demás datos se puedan duplicar así como el ejemplo que les di adicionalmente o después de haber visto lo que viene a ser la clave vamos a ver el tema de relación que es una relación como su mismo nombre en indica viene a ser la relación o la correspondencia que existe entre dos entidades si tenemos nosotros dos entidades en este caso puede ser la entidad automóvil y la entidad persona podemos tener una relación entre ellas como yo determino una relación la relación que se da entre dos entidades viene de izquierda hacia derecha y de derecha a izquierda siempre tenemos que analizar o siempre tenemos que partir desde un aspecto o bajo un aspecto singular nunca podemos estar determinando a través lo que viene a ser un aspecto plural siempre es singular como podemos ver en el ejemplo una persona posee un automóvil en este caso una persona lo estoy determinando bajo lo que viene a ser un aspecto singular el otro un automóvil igualito entonces siempre voy a partir bajo lo que viene a ser un aspecto singular vamos a ver el primer tipo de relación que existe en este caso estamos hablando de la cardinalidad de uno a uno uno como yo analice igualmente como hace un momento lo mencioné un vehículo pertenece a una persona y una persona tiene un vehículo por lo tanto estoy hablando de una cardinalidad de uno a uno luego tengo la siguiente cardinalidad o tipo de relación que viene a ser el de uno a muchos si nosotros podemos ver en el ejemplo por simple lógica podemos mencionar que una persona no solamente puede tener un vehículo como en el ejemplo anterior sino que también una persona puede tener uno como muchos vehículos y en este caso también igual va nuestro ejemplo de izquierda hacia derecha y de derecha hacia izquierda vamos a ver por ejemplo puedo decir un vehículo pertenece a una persona y de derecha hacia izquierda estaría diciendo una persona tiene uno o muchos vehículos por lo tanto estaría cumpliendo con lo que viene a ser la cardinalidad de uno a muchos luego voy a tener lo que viene a ser la cardinalidad de muchos a muchos luego voy a tener lo que viene a ser la cardinalidad de muchos a muchos en este caso ya estoy hablando lo que viene a ser una relación que se pudiese dar también con los mismos ejemplos los mismos ejemplos tanto de persona como vehículo podemos ver también que miren no solamente un vehículo puede pertenecer a una persona sino que también puede pertenecer a un grupo de personas en este caso podemos ver que un vehículo puede pertenecer a una empresa donde está conformada esta empresa por dos o tres personas entonces si nosotros lo vemos bajo este esquema también cumplimos con esta situación real en este caso estaría diciendo una persona ¿ves? se dan cuenta que esto partiene bajo lo que viene a ser un aspecto singular una persona tiene uno o muchos vehículos y de derecha izquierda estaría diciendo una un vehículo pertenece a una o muchas personas bien pues jóvenes estudiantes hemos terminado con que viene a ser el tema de diseño conceptual gracias